No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar, oh no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podrás querer, oh no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Dí, dí por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí, yo te dije adiós Queriendonos así Dí, dí por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí, yo te dije adiós Queriendonos así Dí, dí, dí por qué Nos dijiste adiós Tú me dijiste adiós A mí, yo te dije adiós Queriendonos así Dí, dí por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós Tú me dijiste adiós A mí, yo te dije adiós Queriendonos así Yo te dije adiós Queriendonos así Yo te dije adiós Queriendonos así A mí, yo te dije adiós Yo te dije adiós